Amigos de Talla de la Lucha Libre, nos encontramos esta vez en el Auditorio Nacional de Tijuana con nada más y nada menos que el hijo de Fishman. Hola, ¿qué tal? Un saludo cordial a toda la afición del programa. Fishman, acabas de llegar de Japón. ¿Cómo te sientes? Bien, me padre. La verdad es que es una experiencia única. La verdad es que es muy especial. La verdad es que salí con el tronco a la salida. Felicidades. Fuiste también a Panamá el año pasado. ¿Qué se espera para este año? No, pues de hecho, al final de mes yo era Costa Rica, pero se nos puso la fecha. En dos meses, primeramente, yo saldremos por Costa Rica, pero ahorita no sé mucho trabajo. Acabamos de tener la presentación en Tijuana. Hoy está en Rosamito, Monterrey, Puebla, Queremosa. Son las próximas fechas. ¿Cómo te sientes en Tijuana? Bien, la verdad yo ya digo que Tijuana es mi casa porque aquí creo que es uno de los lugares donde venían las veces y donde he tenido grandes frunfos. Hoy desafortunadamente no fue la noche. Es el campo del trofeo. Sí, pero bueno, ahora sí que venimos a la batalla, pero no a la guerra. ¿Algunos planes para ir a Los Ángeles? Primeramente Dios, para el próximo mes, abril, estaremos por allí en Los Ángeles. Y avisando a toda la gente que en Tijuana estaré el 27 de abril y vendré, bueno, más bien vendrá uno de mis pasas de rumbo rivales que es Kung Fu. Y Kung Fu, no te escaparás de todos. Aquí en Tijuana, te voy a demostrar, destrozarte. ¿Planes de alguna batalla máscara con la máscara con alguien o no hay nada? Pues hay, están los piques, por ejemplo, está un pique muy sonado con el hijo de sangre chicana, pero veremos qué pasa después. ¿Quieres mandar un saludo para la gente de Estrellas de la Lucha Libre? Claro, un saludo para toda la afición que escucha y sintoniza Estrellas de la Lucha Libre. A ti, Este Pollo, Martín, grandes amigos. Un saludo para el Botanas y el Defensor. Un gran saludo. Muchas gracias amigos. Regresamos al estudio. ¡Gracias!